tenemos a Zacarías en la palabra recuerdo de Hashem quiere decir ahora Zacarías se parecen sus profecías a la de Haggai el último que vimos estos dos profetas se habían colocado a la cabeza del movimiento cuando estaba resurgiendo Israel la reconstrucción del templo la vida nacional la vida religiosa de los que había retornado a Acción estimuló al pueblo también y lo alentó a vencer todas las dificultades que se le presentaban en el camino de la restauración sus prédicas tenían un pensamiento que decía que Yehudá se halla en el umbral de la era mesiánica pronto llegará el día de Hashem el gran juicio del mundo idólatra que eso es lo que la idea hoy central de la esperanza del pueblo de Israel cuando venga Hashem se va a presentar en toda su gloria en el monte de Sion como Dios universal entonces va a iniciar la edad de oro para Yehudá y se van a cumplir todos los grandes presagios de los profetas ok él veía también como Haggai a Zerubabel el hijo de Shaltiel como el Mesías tan largamente esperado y anhelado la redención anunciada de los profetas decía ya está próxima no falta más que la reconstrucción de el templo para que se haga realidad eso es lo que tenemos nosotros hasta hoy en día ese pensamiento esos dos profetas exhortaron a los jefes del pueblo para que terminaran lo antes posible la reconstrucción del templo y se erigiera el segundo templo pero dejaría exigir algo más él exigía extirpar la maldad y poner ejecución las normas éticas que fueron la razón las razones de la destrucción del templo del primer templo implantar dentro de la sociedad los principios de la justicia social que no se quede en el papel en el estudio de la yeshiva la primera parte de la profecía de Zéjaría contiene una serie de ocho visiones constituyen una unidad por su forma y contener ahí se escribe sobre las promesas mesiánicas que se cumplirán en cuanto el templo esté concluido pero no se limita a recomendar el culto de los de las ofrendas de los sacrificios en el templo exige también cumplimiento de los deberes sociales esa es la gran eso no porque tú seas haga buen culto en ese momento en los las ofrendas hoy en día se puede decir el rezo porque tú cumplas los tres rezos diarios porque no tienes derecho de faltar a las cosas sociales ni a ni 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 a pisotear a otra persona él habla de la religión del corazón el culto interior dice anteceder exterior aún en el mismo templo dice para Zajaría para Zajaría no solo tiene valor religioso también valor profundo profético nacional lo que nos hace resaltar el carácter de nuestro profeta es su sencillez muy fino que le emana sus palabras el sentir de la realidad su profecía no es el resultado del entusiasmo y el éxtasis sino es el producto de la reflexión sana y lógica profeta vivió en una época de depresión y de enormes dificultades que él llamó el día de las pequeñeces esa era mesiánica está descrita por los profetas especialmente por Isaías y con con vívidos colores dejaría se limita a buscar la gente que venga la gente que se respete el entusiasmo hay armonía y respeto él también esperaba el aumento de todo lo que se llama la riqueza material también todo eso te va a traer riqueza material también los espíritas dejaría que habrá una vida tranquila como la del pastor eran profecías sencillas naturales que podían encontrar eco en el pueblo y producían el efecto que se estaba buscando el libro de dejaría cosa de catorce capítulos los ocho primeros le pertenecen a dejaría ahora el contemporáneo de pero hay otros seis capítulos que muchos estudiosos dicen que pertenecen a otro autor y lo llamaron al desconocerlo Zacarías dos dejaría dos vamos a hablar un poquito de eso en el libro de dejaría se nota cuando se está estudiando los ocho primeros capítulos no tienen relación alguna con los últimos seis de comienzo del libro se menciona el nombre del profeta y la fe relacionada con los años del reinado de Darío uno Darbayash hasta se le da el día y el mes las profecías se refieren a personajes históricos conocidos eso sucede en todos los ocho primeros capítulos pero no es así en los seis capítulos donde ni se menciona el nombre del profeta ni tampoco cuando fueron emitidas esas profecías también existe una diferencia notable del estilo entre la primera parte redactada en una un lenguaje sencillo casi uniforme mientras que los últimos seis capítulos usan como una poesía que parece del resto del Tanaj algo diferente hay otra también diferencia entre las dos partes del libro es el contenido y el fondo los temas de la primera parte del libro son Zerubabel hijo de Shaltiel y Yehoshua hijo de Yehosa Dios Adap ya los líderes del pueblo y la reconstrucción del templo del segundo templo pero la segunda parte no se menciona nada de ello aquí nos encontramos con un mundo desconocido sin base histórica el profeta se refiere al juicio de Hashem de los vecinos de Israel enemigos de este habla de que Dios amparará Yerushalay y hará el rey Meshiach justo y humilde entonces Yehuda y Efraim retornará Dios les infundirá valor y combatirán contra los hijos de Yaván que es Grecia y sigue luego una alegoría sobre el pastor y las ovejas del matadero es una profecía amenazadora contra el insensato pastor y termina con dos predicciones sobre Yerushalay una escribe un acontecimiento histórico no muy claro y la segunda una visión a realizar al final de los días la época mesiánica sobre una batalla conjunta de los pueblos paganos contra Yerushalay y su derrota en base a todo esto los mefarshilos estudiosos sostienen que los seis últimos capítulos construyen una unidad profética por su forma su contenido y su fondo histórico que nada tienen que ver con las profecías de Zeharial primero que era contemporánea de Yerushalay y que pertenecen a otro profeta anónimo al cual lo llamaron Zeharia dos o Zacarías dos ahora se trata de establecer en qué época vivió y actuó este profeta anónimo en ese sentido las opiniones están divididas hay quienes piensan que se trata de un profeta que vivió antes de la caída del reino de Yerushalay y puede ser Zeharia Ben Yebelejia contemporáneo de Isaías de Yeshayá otros autores sostienen que las profecías de los seis últimos capítulos son por el profeta Zeharia y que se refiere a los eso ocurrió durante el periodo de los reyes tolomeos de Egipto y los celéusidas de Antioquía Siria ok porque habla de de Grecia hay muchos pasajes oscuros que no se entienden bien pero eso más o menos lo que dicen los estudiosos también uno podría decir intuyendo como ocurre muchas veces que las primeras partes los primeros capítulos que dijimos los primeros ocho son de su época y los seis son como inspiración para el futuro pero no hay tampoco base para eso Amén Amén